¡Caís! ¡Red! ¡Descasa! ¡Estrella oscura! ¡Ruza explosivo! Pero de entre todos los jugadores, vamos a presentar a los cuatro principales. El primero de todos es el Capitán, Arion Sergi. Un copo entero del espíritu del Raimond que jamás se da por vencido. Ha sido como un viento que ha impulsado al equipo interno. ¡Tiro, ven, a la noche! Entendido. Yo seré el nuevo Capitán. He dicho que jugaría y jugaré. ¡Caos! ¡Caos! ¡Cua! ¡Llegaré al cielo! ¡Este es el alado archipelazo! ¡Caos! ¡Caos! ¡Caos!